Todas, de todos y de todes, las demócratas, los demócratas, les demócratas, frente a su odio, orgullo de todas, de todos, de todes, rompe con la culpa de ser quien cada uno de vosotras, de vosotros, de vosotres, quiere ser. No solamente no estáis solos, solas, soles, permiten que los niños, las niñas, los niñes, gracias, porque esta ley no es mérito del Ministerio de Igualdad, esta ley es un mérito vuestro, de todos, de todas, de todes, y este orgullo del año 2021, hacemos, hacéis, de nuevo, historia. Orgullosa de todos, de todas y de todes, feliz orgullo LGTBI 2021, y adelante, porque sí se puede. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callen. Y recuerden, amigos, que si ustedes nos están viendo en estos instantes, es que están en contacto con la resistencia, sí, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural ni ante la ideología de género, porque, amigos, nosotros solo nos pondremos de rodillas ante todo poderoso. Ya lo acaban de ver, ese esperpento político llamado Irene Montero, un ridículo supremo que, amigos, ha pasado un poco por debajo en algunos medios de comunicación, pero eso es lo que decía la señora Inés Montero, o sea, no estamos gastando 500 millones de euros para que este engendro de la política se dedique a decir estas tonterías, estas barrabasadas, absurdas, que no tienen ningún sentido. Pero esta es la realidad, amigos. España está en una situación límite, con miles de personas, millones de personas en las colas del hambre, con gente que no tiene trabajo, con miles de negocios que se han cerrado, pero sí hay dinero para hacer el payaso y la payasa. Y lo digo con las claras, porque esto solo a un payaso se le puede ocurrir decir estas idioteces. Porque, amigos, que me perdonen los payasos, pero es que Irene Montero está haciendo méritos para que le demos el premio supremo de la payasa del año de la política española. Hoy tenemos un programa que todos ustedes no se pueden perder. Atención, amigos, atención que a Pedro Sánchez le han parado en seco en sus planes secretos con los golpistas. Es el Tribunal Supremo el que le ha bofeteado al presidente del gobierno y le ha dicho que por aquí no pasa. Y atención, que el Tribunal de Cuentas pretende darle un hachazo a los golpistas. Y esto es importante, porque le van a reclamar todo el dinero del golpe de Estado del 1 de octubre. Además, hoy tenemos un programa muy especial y vamos a hablar de la gran amenaza de Marruecos a Sánchez. Sánchez se ha puesto de rodillas ante Marruecos. Y ustedes dirán, pero si ya estaba, ¿pero qué ha pasado ahora? Pues sí, amigos, Marruecos ha amenazado a Sánchez con desvelar la verdad de lo que sucedió el 11 de marzo. Atención, que si Marruecos desvela la verdad de lo que sucedió el 11 de marzo, este sistema, este gobierno caería mañana mismo. Esta noticia la veremos a lo largo del programa. Y también hablaremos de lo que pretenden hacer en los Estados Unidos. La guerra que hay ahora mismo en los Estados Unidos, que es determinante para ver quién va a ganar las próximas selecciones. Porque Joseph Biden pretende, amigos, legalizar el fraude electoral. Con esas palabras literales se lo digo. Todo eso lo vamos a ver hoy. Y no se lo pierdan, atención, no se lo pierdan, el mensaje de don Roberto Centeno. Don Roberto Centeno acaba de iniciar una campaña contra las empresas catalanas que apoyan el separatismo y que no va a parar hasta que el golpe de Estado, atención, amigos, el golpe de Estado se acabe. Y en esta campaña queremos que todos ustedes estén. No se lo pierdan porque está que arde don Roberto. Y como siempre, tenemos un programa con los mejores. Con nosotros estará el gran Carlos Cuesta. También el mundo al rojo, amigos. Estará en nuestro programa don Roberto Centeno, como lo hemos dicho, con una declaración muy importante que no se la pueden perder. Estará también aquí, en el mundo al rojo, el hombre más elegante de la televisión española, José Antonio Vera, junto a Pío Moa, que también estará en el plató del mundo al rojo. Fernando Cocho, que nos va a hablar de esa amenaza de Marruecos. A Sánchez por desvelar lo que pasó en el CDM. Y desde los Estados Unidos de América tendremos a Meibo Petit. A Meibo Petit, amigos, que nos traerá también noticias de la guerra abierta ya para ver quién va a ganar las elecciones en los Estados Unidos. Atención con esa ley que quieren aprobar, sea como sea, los demócratas y que pretenden legalizar el pucherazo. También hablaremos de lo que está sucediendo en Colombia. Están tirando estatuas de Colón. Atención, ¿dónde nos pueden ver? Pues la frecuencia 48 de la TDT de Madrid, online en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En redes sociales, en Twitter, arroba al mundo al rojo o hashtag mundo al rojo. En Facebook, en Distrito Televisión, en Telegram, barra Distrito Televisión. Amigos, cada vez somos más la gente que pertenecemos a Telegram y es importante para poder superar la censura. Sigan ustedes haciéndose miembros de Telegram. En YouTube, un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen, para nuestra guerrera Mari Carmen y para todos los amigos de YouTube. Nos pueden ver en Distrito TV o Distrito Televisión. También en Dailymotion, barra Distrito TV. Y en nuestro canal patriótico, en nuestro club patriótico, en www.patreon.com, barra Distrito TV. Ustedes, amigos, pueden formar parte de ese club exclusivo de Distrito Televisión. También nos pueden mandar todos sus mensajes en el teléfono de WhatsApp al 669-728-673. Y si ustedes quieren toda la información de lo que sucede aquí en la cadena, pueden mandarnos el mensaje Quiero Información y mandarlo al número de teléfono 669-728-673. También nos pueden ver por medio de las aplicaciones en la tienda de Google Play Store. Se puede bajar la aplicación en los televisores. Smart TV, tanto de LG, de Sony, de Panasonic, de LTC. Amigos, ustedes se pueden bajar la aplicación de Distrito TV. También los 5TV de Amazon, Google Chromecast y Xiaomi. Y, como no, en las plataformas de Orange, Justel y Joygot. Ustedes pueden bajar la aplicación y vernos ya en Full HD. Atención, en máxima resolución. Y, por último, a todos los amigos de Distrito Televisión que están en los Estados Unidos, nos pueden seguir a través de Roku, tanto el 5TV de Roku, como desde la plataforma de Roku. Y hoy, amigos, quiero dedicar este programa a una persona, a un guerrero de los de verdad, a un legionario español que ha sufrido mucho en la vida, que tuvo que salir de la legión porque tuvo, pues, un accidente y ahora está pasando por momentos muy complicados. Es de esos guerreros como ustedes que han formado parte de esta resistencia y siguen formando parte de la resistencia. Este programa vamos a dedicárselo a Javier Moreno con todo el cariño del Mundo al Rojo y de todos los miembros que forman el Mundo al Rojo. Porque, amigos, lo que falta en España son gente como ustedes, gente como la resistencia, gente como Javier Moreno, gente con valores, gente con principios, gente que no se deja vasallar cuando viene un psicópata, un tirano y ocupa la Moncloa. Con gente así hemos hecho grandes este país. Con gente tan valiente hemos hecho de esta nación una de las más importantes del mundo. Pero, ¿qué es lo que sucede ahora? A lo largo de estos últimos 40 años estamos viendo cómo esta sociedad se pone de rodillas ante cosas que antes eran impensables. Vemos cómo se hace el payaso, literalmente, desde el Ministerio de Igualdad. 500 millones, amigos. 500 millones que nos quitan estos señores para que salga Irene Montero a decir esas sandeces de todas, todes, para presentar el Día del Orgullo. Y luego vemos que como consecuencia de esos 500 millones que nos gastamos mientras la gente pasa hambre, mientras hay tantas necesidades para hacer este país y mientras la economía se va a la ruina, pues vemos que se aplica, que se va a aprobar una ley llamada ley trans donde los niños ya con 14 años van a poder elegir su sexualidad, si son hombres o mujeres. O ustedes, amigos, ahora mismo se van al registro civil y dicen, hoy me siento hombre y hoy dirán que es hombre, pero si mañana se quiere sentir mujer, la ley y su DNI pondrá que es mujer. ¿Hasta qué punto ha llegado la aberración, amigos? Cuando estamos vulnerando las leyes naturales y pretendemos hacer de Dios, suceden leyes como las leyes de ideología de género y como las leyes de trans que se acaba de promulgar. Por eso en España cada día nuestros políticos se dan cuenta que con el aborramiento, con este sistema de medio de comunicación, pues van sacando sus objetivos, a la gente cada vez le van limpiando el cerebro y todo lo que antes era imaginable, ahora se empieza a funcionar. Ese tratamiento dogmático, esa limpieza de los cerebros, esa ingeniería social, vemos que empieza a funcionar en España. ¿Quién se iba a imaginar que un presidente de gobierno iba a indultar a unos golpistas y aquí no iba a pasar nada? Pues ya ha pasado. Se ha dado un golpe de Estado, el presidente de gobierno salía con los que dan el golpe de Estado, los indulta, se da un autoindulto y en la sociedad no pasa absolutamente nada. Ahora sale una ley trans que más o menos, amigos, lo que dice es una aberración sobre otra y la gente dice algo. No, 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 ojo, porque la dictadura del pensamiento único funciona. Pero lo peor de todo es que no ha salido ningún partido político a decir absolutamente nada de esto. Y esa es la realidad. La sociedad española se está basando en que nuestros políticos de turno no nos defiendan y no se dan cuenta que los únicos que se pueden defender son ellos mismos. Ahora hemos visto como Sánchez dice que no va a haber referéndum. Se reían en el Parlamento. Bueno, Rufián le trataba como un imbécil directamente a nuestro querido presidente del gobierno. Pero, amigos, el golpe continúa. ¿Y qué es lo que van a obtener de la izquierda republicana a los golpistas? Pues ahora le van a dar nuevas competencias en justicia. Les van a dar muchísimo más dinero y además les van a quitar a la Guardia Civil de Cataluña y, por cierto, el aeropuerto del Prat va a ser competencia exclusiva de los golpistas. Esas son las nuevas competencias que Sánchez le ofrece a estos señores a ver si apacigua al monstruo del nacionalismo. Y esa es la realidad, que el monstruo del nacionalismo nunca se va a apaciguar. Y lo que no podemos tener es una nación donde aquellos que quieren destruirla son los que condicionan al gobierno. Llevamos 40 años en manos de los enemigos de España y el bipartidismo es incapaz de salir de ahí. Es verdad que cuando entra el PSOE las cosas van a un ritmo más rápido pero con el PP o con la derecha no se retrocede. Cuando entre el Partido Popular en el poder ¿se va a hacer algo para evitar próximos golpes de Estado? ¿Se va a aplicar un 155? ¿Se va a ilegalizar a los partidos independentistas? ¿Se va a actuar o se va a dejar toda la labor que ha hecho Sánchez? Esa es la realidad. La realidad es que no podemos dejar que el PSOE vaya avanzando y cuando entran el centro derecha se continúen las mismas. Por lo tanto, amigos, la situación empieza a complicarse cada día más y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque ahora llega, amigos, dos años más de gobierno. Pedro Sánchez quiere apuntalar dos años más de gobierno y quiere aprobar los próximos presupuestos y los va a aprobar vendiendo lo que queda de España. primero se venderá a los comunistas que son sus socios principales, pues derogando la reforma laboral, el aumento del sueldo mínimo interprofesional. ¿Esto qué es lo que va a significar? Más paro. Porque al final, al final, estos cuatro años y está esta gente, ¿qué hemos conseguido? ¿Más riqueza? No, no, no. Hemos conseguido, amigos, que ustedes se puedan cambiar de sexualidad o de sexo cuando ustedes quieran, sin que nadie intervenga, prácticamente va a registro civil y se cambia. Pero, ¿hemos conseguido más riqueza? No. ¿Hemos conseguido más propiedad? No. ¿Mejores puestos de trabajo? No. Porque al final, nos están trayendo piojos y pobreza. Y esa es la realidad la que estamos viviendo. Tanta idiotez que vemos por las televisiones, que vemos de nuestros políticos, tiene unas consecuencias dramáticas hacia nuestra sociedad. Es verdad que ahora ya nos da lo mismo, nos vamos de vacaciones, hay que disfrutar, hay que olvidarse de todo. Pero, no hay que olvidarse de todo. Porque esta realidad es tan aplastante que al final, tarde o temprano, no la estamos pagando. Estamos viviendo ahora mismo, en medio de una pandemia, la mayor subida de la luz de la historia, la mayor subida de la gasolina de la historia, la subida de todos los precios, amigos. Cada día vivimos peor, nuestro dinero vale menos y ahora vendrá la inflación que hará que, por supuesto, nuestros ahorros cada vez valgan menos dinero. Y esa es la realidad que estamos viviendo, una realidad casi virtual, donde no somos capaces de reaccionar ante lo que nos viene, un auténtico tsunami. Por eso, desde aquí se están haciendo iniciativas y lo vamos a ver al final del programa. Iniciativas, por ejemplo, como la de Don Roberto Centeno, que ha iniciado una campaña de boicot a las empresas, a cualquier empresa que colabore con el golpismo catalán. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, empezar a actuar. Si estas empresas quieren ayudar al golpismo catalán que tengan consecuencias, porque la única forma que tenemos para parar el golpismo es aplicar la ley y que ellos sientan en su carne lo que nos hacen a nosotros, porque si no, no va a haber fin. Sánchez está vendido, Sánchez está acabado, Sánchez, amigos, ahora pretende dar un puñetazo encima de la mesa contra el tribunal de cuentas. Pero lo cierto, que por mucho que manipule la historia, por mucho que manipule la justicia, los medios de comunicación y a los políticos en general, el señor Sánchez, amigos, no va a ser capaz de poder destruir nuestra nación. Porque lo que estamos demostrando, o que lo que está demostrando España es que tiene una fuerza increíble, increíble en todos los sentidos. ¿Es la ideología de género esa ideología que quiere destruir nuestra nación? ¿Es el marxismo esa ideología que quiere destruir esta nación? Pues parece que sí y la están destruyendo. Cuando vemos a profesores que por decir en un colegio que solo hay dos sexualidades, la masculina y la femenina y por eso les sancionan seis meses y es aquí en Madrid, pues uno empieza a temblar. Esa ideología de género que está doctrinando en los colegios. Esa ideología de género que amigos tienen ya enfrentados a las feminazis con los transsexuales. Vemos como los feminazis reciben bofetones a porrillos de los transsexuales. Porque al final esa aquelarre de las brujas de Zurragamurdi, ese aquelarre tiene consecuencias y ese absurdo tiene consecuencias. Y por eso las consecuencias de las brujas que están dirigiendo determinados ministerios y de sus pañaguadas tienen la consecuencia del intento de destrucción de una nación. Por eso nosotros no nos vamos a poner de rodillas como he dicho, porque nosotros vamos a seguir luchando. Y ante ese ejemplo que se llama ideología de género, ¿saben lo que tienen que hacer ustedes? Aplicar la verdad y sobre todo la verdad que nos viene dada por nuestros padres y nuestros antepasados. Y recuerden amigos que no les engañen las brujas de Zurragamurdi porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? En no estar embrujados. Y vamos a seguir, vamos a seguir porque lógicamente el señor Sánchez se ha reunido con el señor presidente de la Generalidad Catalana Pedro Aragonés y le ha pedido de todo. Pero lo peor de todo es que los nacionalistas, los golpistas, los racistas, los xenófobos, toda esta chusma sabe que le quedan dos años para sacarle lo que quieran al señor Sánchez. Ya le han sacado los indultos y muchísimo dinero. ¿Y qué sucederá si verdaderamente esto sucede? Pues que España va a ser desmantelada, desangrada directamente por toda esta chusma. Escuchen la siguiente noticia que dicen que los socios de Sánchez le dan dos años más de vida pero le pasarán las facturas pendientes. Los socios parlamentarios del gobierno fían la estabilidad de la legislatura a una serie de demandas que han comenzado a poner sobre la mesa con vistas a la negociación de los próximos presupuestos en los que trabaja ya el Ministerio de Hacienda. Desde la reforma del sistema de financiación autonómica hasta la derogación de la reforma laboral pasando por la regularización de los alquileres, la subida del salario mínimo interprofesional o materializar una serie de traspasos de competencias, las políticas de las cosas que así la llaman, enfocada al corto plazo pero sin dejar de insistir en el caso de las formaciones independentistas en su máxima de referéndum aún evitando plazos. El propio Pedro Sánchez ya quiso anticiparse a sus intervenciones en este plano al verbalizar su rechazo a una reforma constitucional para facilitar un referéndum. Pues ahí lo tenemos amigos o Sánchez sale de la Moncloa cuando antes mejor y solo podrá salir de la Moncloa si hay un colapso financiero que puede que suceda que puede que suceda porque si es verdad que Europa está mandando dinero pero esos fondos europeos que parecía que iba a ser el maná para mantener este gobierno van a venir a cuenta gota si no se cumplen determinados requisitos y si cumple con los nacionalistas con sus socios pues lógicamente no podrá cumplir con Europa. Por lo tanto tenemos dos años clave donde la Unión Europea y los fondos de la Unión Europea pueden ser decisivos para que el chantaje constante de los enemigos de España pues deje de apuntalar este gobierno títere que amigos se tambalea día sí y día también porque Pedro Sánchez ahora mismo es un cadáver político directamente y decimos que es un cadáver político y decimos que Pedro Sánchez está contra las cuerdas por una sencilla razón la sociedad ya en las encuestas le está dando la patada en el trasero pero también hay instituciones que están diciendo que el golpe de Estado tiene que tener consecuencias que el golpe de Estado no se puede quedar en nada con los indultos ¿por qué? porque los golpistas amigos tienen responsabilidades económicas por haber dado ese golpe de Estado porque se han gastado el dinero de todos nosotros en promocionar la destrucción del Estado y el Tribunal de Cuentas va a pasar factura a pesar de que Ábalos dice que hay que quitar piedritas sobre el terreno pues no el Tribunal de Cuentas atención le da un bofetón a Pedro Sánchez le da un bofetón a los golpistas los pone contra las cuerdas y les dice que toca pagar apagar los golpistas escuchen esta noticia amigos el Tribunal de Cuentas arrincona a los indultados por Sánchez y les reclama la millonada que desviaron aunque hayan sido indultados por el gobierno de Pedro Sánchez a los políticos catalanes que dieron el golpe de Estado del 1 de octubre puede que no le salga la jugada gratis el Tribunal de Cuentas reclama un total de 5.422.879 euros a los líderes del Proces más de una veintena de exaltos cargos de Cataluña por los gastos derivados de la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre del 2017 con dinero público no ha caído aquí el dispendio alrededor de 10 millones de euros es lo que podría haber costado a las arcas públicas de Cataluña el Proces sólo en lo que se refiere a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017 el Tribunal de Cuentas ya tiene consignado por este concepto 4,1 millones de euros y la acción exterior realizada por la Generalidad entre 2011 y 2017 para conseguir la independencia de Cataluña Diplocat un pozo sin fondos amigos atención lo que dice de Diplocat este organismo reclama casi 2 millones de euros al líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras y al expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont por el desvío de fondos para las embajadas catalanas y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña más conocido como Diplocat a estos más de 5 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas hay que sumar los 4,1 millones de euros que la instrucción del Tribunal Contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista sin embargo todavía quedaba por determinar la eventual responsabilidad contable de la acción exterior de Cataluña entre los años 2011 y 2017 cuestión que se abordará en las comparecencias del martes 29 de junio de 2021 y atención lo que dice Jorri Sánchez el secretario general de Junts por Cataluña Jorri Sánchez ha anunciado en una entrevista en TV3 que habrá respuesta de la generalidad a las fianzas que dice el Tribunal de Cuentas nos tenemos que revelar y hay que reactivar la caja de resistencia para evitar la muerte civil de estas 40 personas atención a esta noticia amigos que lo que hace es apretar las tuercas el Tribunal de Cuentas que no está controlado por el Partido Socialista ni los comunistas le dice a Pedro Sánchez hasta aquí has llegado tú has dado unos indultos ilegales que no tenías que dar pero las responsabilidades monetarias aquí están y estos y estos delincuentes tienen que pagar y esto va a tener consecuencia ahora está Sánchez utilizando al señor Ábalos al señor de las maletas de Delsi Rodríguez diciendo que el Tribunal de Cuentas pues bueno tiene que quitar piedrecitas de camino para a ver si somos capaces de que estos indultos sean ya totales y que no tenga responsabilidades dinerarias pero no el señor Ábalos está enfrentando a una realidad y la realidad que aunque sus presiones pretenden acabar con todas las instituciones del Estado el Tribunal de Cuentas amigos lo tiene muy claro y estos señores van a tener que pagar lo que costó ese referéndum por lo menos con dinero y ya están los golpistas hablando de caja de resistencia y de que a ver cómo pagan el dinero de toda esta chusma por lo tanto Pedro Sánchez lo único que ha hecho es reavivar la llama del golpismo fue el señor Sánchez al Parlamento y allí sufrió amigos pues yo creo un rapapolvo general de todos los grupos hasta de sus socios pero vamos a destacar como siempre pues a lo que dijeron los líderes del centro derecha en concreto de señor Sánchez dijo Casado que es un mentiroso y que tomaba a todos por tontos cuanto dijo Sánchez de que no iba a hacer un referéndum se puso todo el mundo a temblar cuando Sánchez dice que no me hace una cosa amigos ya saben cuál es la respuesta que la hará miren lo que dijo Pablo Casado me duele España como a millones de ciudadanos indignados por su deriva destructiva para seguir en el poder a costa de la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles este debería ser el debate del Estado de la Nación que lleva bloqueando tres años aunque ya sabemos que no le interesa que haya resoluciones en las que tiene que retratar sus socios por eso después de su humilía buenista le pido que explique por qué prometió no dar nunca indultos políticos diciendo que sentía vergüenza y pedía perdón por otros del PSOE que le cabreaban díganos por qué solemnizó delante de millones de espectadores en el debate electoral que nunca pactaría con independentistas y se indignaba diciéndonos eso de falso es falso nunca es nunca y no es no por qué decía que acatar la sentencia del 1 de octubre suponía su cumplimiento íntegro que sentaría en el banquillo a Puigdemont y penaría con cárcel el referéndum ilegal o es usted un mentiroso o nos toma por tontos a los españoles o las dos cosas por cualquiera de ellas dimitiría un político decente siguiendo su mismo baremo de exigencia y pretende que le creamos ahora cuando dice que no va a haber referéndum ilegal no señoría ahora para usted la ley es castigo el estado de derecho es venganza la constitución es revancha para usted dar un golpe al estado es concordia liquidar la igualdad es convivencia y romper la unidad nacional es reencuentro con los delincuentes para usted traicionar a la justicia es su nuevo camino será la perdición dice que hay que pasar página pero lo que hace es arrancarla del artículo segundo de la constitución habla de una segunda transición pero arremete contra la mitad de España y actúa de caballo de Troya de los que quieren destruirla pues ahí tenemos amigos lo que le dijo Pablo Casado la verdad es que estuvo muy potente muy muy duro con el presidente del gobierno a decirle que lógicamente nos toma por mentirosos o bueno o es un mentiroso nos toma por tontos yo creo que son las dos cosas señor Pablo Casado pero ante esa crítica yo creo que hay que ir más allá porque estamos ante un verdadero golpe de estado para destruir una nación que se llama España y el señor Casado tendría que ir más allá tendría que plasmar todo eso que dice en una auténtica moción de censura y eso fue lo que le dijo el señor Abascal que contarían con su apoyo si verdaderamente quieren hacer oposición y dejar claras lo que ha pasado con los indultos ante la opinión pública y el desastre de gobierno que es Pedro Sánchez ante la opinión pública Casado tendría que plasmar una moción de censura aunque se pierda ¿por qué? porque amigos no podemos no podemos estar esperando a que lleguen elecciones mientras el país pues se va deshaciendo como un azucarillo escuchen lo que le dijo el señor Abascal a Pablo Casado asuman su responsabilidad y presenten una moción de censura contra este gobierno el señor Sánchez ya lo ha visto y lo ha dicho hoy aquí se cree que usted no se atreve señor Casado porque está seguro o cree que usted no puede ponerle en apuros nosotros creemos que hay que devolver a los españoles su voz en las urnas si presentan una moción de censura nosotros les apoyaremos sin reproches no digan que no tan rápido no se precipiten dicen que no dan los números ¿lo han comprobado? ¿han hablado ustedes con el resto de los partidos? ¿no creen que muchos diputados que en su día apoyaron a este gobierno o que votaron en contra de la moción de censura no podrían volver a explicar en sus circunscripciones el apoyo al gobierno de los indultos a los golpistas? ¿creen que en Teruel que en Cantabria o que en Canarias se podría explicar esto? sé que puede llevar tiempo sabemos que no es fácil y por eso pensamos señor Casado que tiene usted que empezar hoy mismo esta cámara todos ustedes lo saben y por eso acaba de pedir elecciones nosotros llevamos pidiéndolas mucho tiempo ya no representa el sentir de los españoles porque este gobierno se sostiene sobre la mentira a los españoles y es su responsabilidad señor Casado al menos tratar de conseguir los apoyos necesarios le lleve el tiempo que le lleve pues sí yo creo que es necesario poner las cosas los puntos sobre la SIS y señor Casado con todo el cariño que le tengo que le conozco desde que era usted muy jovencito es el momento de empezar a hacer la posición de verdad no esperemos no hagamos la posición que hizo el señor Rajoy con Zapatero esa posición donde cuando vaya las cosas mejor y que Sánchez se vaya destruyendo así solo o sea ninguna porque claro esa es la posición es la autoposición que se haría Sánchez por el desastre de gobierno que es pero eso no es bueno para el país porque hay que hacer oposición porque hay que adelantar los plazos y no hay que tener al señor Sánchez dos años más porque si le tenemos dos años más cuando usted llegue al poder España estará destruida y luego la recuperación y las medidas que habrá que tomar a lo mejor ya no funcionan si el señor Rajoy hubiera acelerado en su momento la oposición y hubiera evitado un año por lo menos del gobierno del señor Zapatero muchísimo daño se hubiera evitado y muchísimo sufrimiento se hubiera evitado en España por eso no es cuestión de quedarse quieto y cuando peor mejor porque Sánchez se va a autodestruir no, no esa no es la cuestión eso no es hacer oposición hay que sacar los cañones y empezar a bombardear al sátrapa y no dejarle respirar y esa al final a la larga va a suponerles votos va a suponerles votos porque la gente verá que usted está poniendo todo para acabar con esta situación lamentable una situación lamentable amigos que pasa de castaño oscuro porque la degeneración del sistema llega a límites insospechables ustedes se acuerdan que el tribunal constitucional sus declaraciones sus sentencias eran ejecutivas ahora el señor Sánchez y sus socios han dicho que no que a partir de ahora el tribunal constitucional podrá decir misa pero no podrá ejecutar sus sentencias ojo atención que es un paso más amigos para que los secesionistas para que los golpistas intenten otro golpe de estado ahora están en ese proceso a ver que me da el sátrapa para seguir tranquilitos vamos a ver lo que recibimos y a partir de ahí que nos vayamos reforzando pues ya hemos quitado la ley del tribunal constitucional donde hemos deshabilitado vamos a pedir que la guardia civil se vaya de Cataluña por lo tanto toda la seguridad recaerá en los mozos de escuadra donde muchos de ellos son golpistas esto está claro o sea se está preparando otro golpe y todo gracias a Sánchez por eso que hay que acelerar la salida de este señor atención lo que dice esta noticia expertos sobre la ejecutividad del tribunal constitucional dice lo siguiente el gobierno está desmantelando el estado de derecho por fases expertos jurídicos consultados por libertad digital denuncian que el gobierno de Pedro Sánchez está desmantelando el estado de derecho por fases deslegitimando el poder judicial tras conocerse su postura sobre la eliminación de la ejecutividad del tribunal constitucional que publicó este diario el estado está dominado por el poder ejecutivo lamentan el congreso de diputados aprobó en marzo una iniciativa del PNV apoyada por el PSOE Podemos y los independentistas para suprimir el carácter ejecutivo de las sentencias del tribunal constitucional que fue introducido a través de la ley orgánica 15 barra 2015 por el gobierno del partido popular el objetivo es impedir que funcionarios y autoridades puedan ser perseguidos o suspendidos en el cargo por incumplir las resoluciones del alto tribunal así como eliminar la imposición de multas o el cese en el cargo de los infractores cabe destacar que cuando en el 2015 se aprobó la modificación de la ley orgánica del tribunal constitucional el PNV presentó entonces un recurso y el propio tribunal constitucional falló dicha modificación aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy diciendo que era constitucional según las mismas fuentes dicen lo siguiente el objetivo último del gobierno es eliminar la capacidad ejecutiva del constitucional y beneficiar atención a los gobiernos golpistas tanto del País Vasco como de Cataluña atención a esto que es muy gordo amigos porque Sánchez aunque le esté parando los pies el tribunal de cuentas quiere rápidamente dejar al tribunal constitucional que dicte una sentencia pero que no se puede ejecutar por ejemplo como las sentencias que se han dictado sobre la vulneración de los derechos lingüísticos en Cataluña que va dictando sentencias y no se ha ejecutado ninguna pero es verdad que de alguna forma el tribunal constitucional paró el golpe porque el gobierno de Mariano Rajoy no quiso pararlo y utilizó a los jueces y al constitucional para parar el golpe en vez de actuar de forma ejecutiva algo era algo pero esas pequeñas barreras de control para el siguiente golpe no van a suceder atención que esto es muy importante es la desmantelación del Estado por partes hemos visto como nos han humillado como nación con esos golpes con esos indultos a los golpistas y ahora como se va controlando la fiscalía la abogacía del Estado y el que el tribunal constitucional pues desaparezca del mapa y que estos gobiernos que están en el golpe que están en el monte día sí día también que hagan lo que quieran porque atención amigos lo que dice Bruselas que vuelve a llamar la atención a Sánchez por la politización de los jueces llega el enésimo toque de atención de Bruselas a Moncloa por el acoso al poder judicial y mientras Podemos redobla sus ataques a los magistrados que no se pliegan a la doctrina de la izquierda el comisario de justicia de la Unión Europea ha vuelto a sacar los colores a España el señor Rienders ha insistido el pasado miércoles en la llamada al diálogo entre gobierno y oposición para lograr un acuerdo que permita una reforma del Consejo General del Poder Judicial adaptada a los estándares europeos esto es en donde al menos la mitad de sus vocales sean elegidos por sus pares el debate que sobre todo ha tenido con las autoridades españolas y con los responsables de la oposición es la necesidad de adaptar el Consejo General del Poder Judicial a los estándares europeos ha explicado Rienders en una rueda de prensa al ser preguntado por la situación en España entonces el Ejecutivo Comunitario ya señaló la renovación del órgano de gobierno de los jueces como uno de los retos de España y recordó que el Consejo de Europa organismo ajeno a la Unión Europea insiste en la importancia de asegurar que el Consejo General del Poder Judicial no se percibe como una vulnerable que no esté vulnerable y ni politizado todo después de que PSOE y Podemos impulsaran una reforma parlamentaria para rebajar las mayorías para la designación de los miembros de la cúpula de la Judicatura les voy a resumir un poco en qué consiste todo o sea cuál es la clave para ya que estemos en una dictadura y que Pedro Sánchez tenga dominado todo por un lado que tiene ya lo hemos dicho tiene dominado el Parlamento tiene dominado el Ejecutivo y gran parte del Judicial pero la clave es que el gobierno de los jueces esté dominado por la ultraizquierda y por Pedro Sánchez de esa forma ya estaríamos en el estado perfecto para la destrucción de la democracia y además dirán pero cómo se va a destruir la democracia pues amigos es la misma técnica que se hizo en Venezuela ir poco a poco rompiendo la división de poderes para que todos los poderes caigan en una sola persona pero cuál es el problema del Consejo General de Poder Judicial en España el problema no sólo es que se reparten los jueces o los miembros del Consejo se reparten los dos grandes partidos los partidos políticos amigos y aquí no hay independencia judicial cómo va a haber separación de poderes si son los partidos políticos los que ponen y quitan a un juez a los jefes de los jueces amigos cómo un juez ya en los altos tribunales va a actuar con independencia cuando que actúe de una forma u otra depende de jueces que han sido opuestos por los políticos aquí habría una verdadera separación de poderes si los propios jueces eligieran a sus jefes al Consejo General de Poder Judicial que es lo que le está diciendo Europa que no sean los partidos políticos los que elijan los jueces que haya una verdadera división de poderes en España esa es la situación que estamos viviendo en estos instantes pero atención porque esa situación se está agravando más porque si ya el control es máximo por parte de los políticos de los jueces ahora ahora ni siquiera quieren que haya consejo entre los grandes partidos para obtener esas mayorías y quieren que por medio de una mayoría simple pues Podemos y el PSOE y los golpistas elijan un nuevo Consejo General de Poder Judicial una aberración más de lo que está haciendo Sánchez amigos que nos está dejando sin libertades y nos está dejando sin nación y no sé si tenemos en breve vamos a conectar ya con Carlos Cuesta para hablar de la primer encuentro que hubo entre Sánchez y el señor Aragonés ¿qué es lo que pidió? Pues atención vean esta noticia la primera en la frente de Aragonés a Sánchez en Moncloa amnistía referéndum y fin de la represión amnistía referéndum de acto de determinación y desactivar al tribunal de cuentas en su pretensión de que los altos cargos de la generalidad paguen de su bolsillo el desvío de fondos públicos para el proceso secesionista el presidente de la Generalidad de Cataluña Pere Aragonés se ha presentado en Moncloa con la habitual agenda de los independentistas el jefe del ejecutivo Pedro Sánchez le ha recibido la escalinata del palacio donde las banderas de España y Cataluña flanqueaban la entrada principal en su primer encuentro a solas desde que el dirigente de la Esquerra Republicana fue elegido presidente de la Generalidad tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta ¿cómo está usted don Carlos? no le oímos todavía a ver si podemos espérate ahora ya sí no me veis ahora ya te oímos Carlos ahora te oímos que es que estaba Pere Aragonés que no te dejaba que llegara al sonido no me extraña no es que tengamos una especial amistad la verdad bueno bueno Carlos este primer encuentro entre Sánchez y el señor Pedro Aragonés las cosas las tienen claras los independentistas le siguen pidiendo lo mismo amistía referéndum y fin de la represión al final estos indultos es el principio o la continuación del golpe ¿no? Totalmente vamos a ver yo creo que las dos partes lo tienen claro ahí la cuestión está en que cada uno monta su teatro particular en el momento de salir pero cuando tú te reúnes con un separatista como Pere Aragonés cuando te reúnes con gente como la gente de Junts y lo hace el Partido Socialista no sabe lo que le van a pedir lo sabe desde el primer momento o sea nadie en su sano juicio se sienta con unos separatistas golpistas que representan a un partido cuyas cúpulas han sido condenadas por delitos gravísimos nadie se sienta con ellos para hablar de fútbol de cuál va a ser el resultado de la selección española para hablar de la situación económica ¿no? te sientas por lo que te sientas o sea si ya les has regalado un sistema de financiación ad hoc con el cual se les ha permitido que definan cómo es el sistema por el cual la Hacienda Nacional reparte fondos entre todas las comunidades autónomas que yo quiero recordar que fue definido con el tripartito y todavía restramos ese modelo de financiación y les has permitido que para todos los españoles lo defina la Generalitat Catalana cuando tú les has dado el permitirles tener ese golpe separatista el no enviar durante la jornada que eso es verdad que no fue el Partido Socialista fue Mariano Rajoy el permitirles desarrollar una jornada con unos envíos de policías literalmente ridículos a los cuales se dejó desprotegidos si tú les has permitido mantener asociaciones que absorben presupuesto público en un momento de crisis o en varios momentos de crisis por los que ha atravesado España y además de todo ello les has permitido que los repartan asociaciones con fines más que dudosos y encima les hemos añadido un rescate de más de 70.000 millones si tú les permites que no devuelvan ese dinero si tú les permites que mantengan los lazos amarillos si tú les permites que se te cachondeen en la cara si tú les permites hablar de amnistía que está prohibida literalmente por la Constitución Española si tú les permites dar el golpe y los perdonas y los indultas ¿qué esperas en una reunión de estas? pues lo que te van a pedir es lo siguiente obviamente lo que llaman ellos la amnistía cuestión repito que está prohibida en España lo que llaman ellos la independencia que es romper España y lo que llaman ellos acabar con la represión que básicamente es dejar sin ningún tipo de control judicial a 3.300 caleborrocas catalanes bueno pues evidentemente tú les has dado todo lo que te han pedido y van y te piden lo siguiente de la lista obvio y además Carlos que lamentable que haya 62 me va a hacer 62 policías todavía imputados por la que pasó el 1 de octubre y que los golpistas estén a la calle eso ya es súper lamentable quiero cambiar bueno si quieres decir algo sobre esto no no eso es de vergüenza o sea eso literalmente es de vergüenza yo quiero recordar que los agentes policiales que fueron enviados a Cataluña a hacer que se cumpliera la ley no estaban siendo enviados por ningún partido político estaban siendo enviados en respeto de la legalidad y en respeto del constitucionalismo español y de la aplicación de la constitución a esa gente no solamente se le obligó a tener que realizar determinadas cargas en una inferioridad numérica evidente e incluso yo creo sinceramente que debería haber tenido responsabilidad tú no puedes sacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para que pierdan con unos golpistas de tres al cuarto si le sacas le tienes que sacar con la dotación suficiente en efectivos y en capacidad operativa para ganar porque el estado no puede perder el estado cuando sale a imponer el orden público tiene que salir para ganar y lo que fue aquello fue una auténtica vergüenza se les dejó vendidos a los policías y ya el colmo de los colmos ha sido que directamente se les dejé vendidos incluso ante los tribunales para que tenemos unos equipos jurídicos del estado los equipos jurídicos del estado no están en el tribunal de cuentas exigiendo que devuelvan los golpistas el dinero y tampoco están cuando se les reclama para defender a funcionarios públicos a empleados públicos que fueron a jugarse el tipo por cuatro duros desplazados desde sus distintas comunidades autónomas y enviados allí en la peor situación y encima los dejamos vendidos en los tribunales pero cómo puede estar imputada esa gente que hubo cargas ilegales ¿dónde? pero si puede ser perfectamente calificado desde el punto de vista jurídico todo lo que tuvieron que hacer como legítima defensa si se vieron rodeadas por hordas de animales de auténticos animales sin capacidad operativa para defenderse los hemos dejado tirados es de vergüenza Carlos quería cambiar de tema y leerte esta noticia que habla de una guerra en Moncloa Iván Redondo impulsa una crisis de gobierno contra Carmen Calvo esta noticia que habéis publicado vosotros que ya hace un momento ya lo anunciaste Iván Redondo al parecer quiere dar un golpe de mano acabar con Carmen Calvo coger el poder no solo en Moncloa sino en Ferraz y sobre todo aprovechar que Carmen Calvo está de rodillas ahora mismo tras la aprobación de la ley trans ¿no? Bueno lo que quiere en estos momentos Iván Redondo es seguir siendo el hombre para todo de Pedro Sánchez y el hombre para todo de Pedro Sánchez implica que en estos momentos no solamente te puedes centrar en maniobras para que él se mantenga en Moncloa sino que viendo las encuestas se tiene que centrar en maniobras por si es expulsado bendito sea el día que ocurra eso de la Moncloa ¿y qué es lo que está preparando? lo que está preparando es el partido vamos a ver en el partido hay tres focos de poder muy claros uno es el de Carmen Calvo otro es Adrián Alastra y otro es el de Ávalos es lo que se denomina dentro del Partido Socialista el tridente ese tridente más allá de que luego lo respalden públicamente no forma parte en estos momentos de la guardia de corpos de Pedro Sánchez ni muchísimo menos ¿por qué? porque se mantienen en mucha más conexión con lo que han sido las bases o con lo que son las bases del Partido Socialista y algunos de ellos ven la postración que hay ante el separatismo ante los proletarras como un peligro para la propia subsistencia del Partido Socialista cosa que yo espero que se materialice y que así sea ¿qué es lo que está ocurriendo? que Iván Redondo sabedor de cuál es la situación en el Partido Socialista quiere allanar quiere eliminar todos los obstáculos para un posible retorno es decir si tenemos la suerte de que nos quitamos de encima Pedro Sánchez en la Moncloa si ocurre eso quiere controlar también el Partido Socialista para que no haya revueltas básicamente para que no le corten la cabeza políticamente en el momento en el que tenga que volver a los cuarteles de invierno y ese es el plan a partir de ahí él está moviendo fichas porque no quiere que estas tres personas con un poder fuerte y muy conectados con otras personas como pueden ser Guillermo Fernández Vara como puede ser Emiliano García Page como puede ser la misma Susana Díaz en Andalucía por mucho que haya perdido las elecciones no quiere que esta gente le pueda estar esperando por decir de una manera llana a Paco con las rebajas y en esas está en estos momentos Iván Redondo Carlos mañana te vemos en tu programa con España Acuestas a las 22 horas aquí en Distrito Televisión además con un programa donde traes nuevos informes y nuevas documentación sobre lo que está pasando aquí en España que nadie se lo puede perder Exacto ahí estaremos Un fuerte abrazo cuídate mucho Un abrazo muy fuerte Y amigos vamos a terminar esta primera parte antes de irnos a publicidad hablando de esta noticia que dice que suspenden de empleo seis meses al profesor de un instituto de Alcalá de Henares por decir que solo existen dos sesos a ver si nos ponen ahí la noticia dicen que la directora del Instituto Público y ex-complutense del municipio madrileño de Alcalá de Henares ha suspendido seis meses de empleo a un profesor de Biología y Geología por asegurar que únicamente existen dos sesos el masculino y el femenino El docente JBL afirmó a sus alumnos jóvenes de menos de 15 años que los hombres nacen con cromosomas XY y las mujeres con cromosomas XX y aunque se puedan transformar con operaciones genéticamente siempre van a seguir teniendo los cromosomas XY y XX La Consejería de Educación ha confirmado a este periódico que está tramitando el expediente incubado por el servicio de inspección educativa de la consejería y que mientras tanto el profesor no está impartiendo clases ahí lo tienen querían hablar de dictadura querían irse de vacaciones tranquilamente pues esto ya es como Galileo amigos si usted dice la verdad si usted dice una evidencia biológica en el colegio si a sus hijos le dicen que según la biología según la naturaleza que no la pueden cambiar estos engendros por nada que solo existen hombres y mujeres y que por mucho que uno se cambie físicamente biológicamente siempre van a estar sus cromosomas o XX o XY amigos pues eso va la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid sanciona cuánto seis meses sin empleo y sueldo por decir la verdad o sea sé que dentro de poco ¿sabes lo que va a pasar? como digamos que sale el sol y después de salir el sol se pone la luna no van a colgar del palo mayor de la de la plaza del pueblo porque esto es lo que están enseñando a sus hijos ¿eh? esta es la realidad pero bueno amigos vamos a terminar recordándoles que estamos en un proyecto para salvar más de 7000 vidas el proyecto protege tu vida ¿sabían ustedes que hay ya prácticamente 30.000 muertes en España por infartos? que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar nace en España el proyecto protege tu vida con el objeto de salvar más de 7000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿qué precio pones a tu vida? llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento verás que proteger tu vida cuesta muy poco amigos es muy importante que todos nos concienciemos en el sentido de tener casas cardioprotegidas el tener un desfibrilador en casa puede salvar la vida de su marido de su mujer de su hijo de su padre de su madre por lo tanto llamen ahora y además simplemente por llamar recibirán un descuento llamando desde el mundo a rojo un descuento del 30% nos vamos a publicidad pero no se vayan porque en breve viene don Pío Moa y el señor José Antonio Vera va a venir también el señor Coro Cuera que va a estar con todos nosotros junto a Fernando Cocho y lo primero de todo que vamos a hablar amigos de la amenaza que ha puesto de rodillas atención a esto la amenaza que ha puesto de rodillas a Pedro Sánchez más ruecos ha amenazado a Pedro Sánchez de desvelar la verdad de lo que pasó el 11M y esto ha hecho temblar a Redondo a Sánchez a Zapatero y a toda la chuzma que está en Moncloa lo vamos a ver después de publicidad no se vayan Música 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 Música